¡Aporibaj, tierra mía, cotabamba es mi orgullo! 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 ¡Es por eso mi orgullo! ¡Con dos hermosos guardianes! ¡Con dos hermosos guardianes! ¡Con dos hermosos guardianes! ¡Aporibaj, tierra mía, cotabamba es mi orgullo! ¡Aquiriñita no me suelta! ¡Ya me quiero retirarme! ¡Ya me quiero alejarme! ¡Tu mariñita no me suelta! ¡Aquiriña no me deja! ¡Canta, cantala yo en cualquier lugar! 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 ¡Así somos ya los chalabachinos en cualquier lugar! ¡Así somos ya los chalabachinos en cualquier lugar! ¡Canta, cantala yo en cualquier lugar!